¡Dale, dale! ¡Claro que sí! ¡Bien! ¿Quién no le ha dado? ¡Ajense para atrás! ¡Ajense para atrás! ¡Todos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Todos le van a dar! ¡Dale, tres, una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡A ver, a esa niña! ¡Ahorita le van a dar! ¡Echale más niñito! ¡A la bebé! ¡Ahorita sigue después de esta! ¡A ver! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Hasta para atrás! ¡Todos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Muy bien A ver ese pequeño, ese pequeño, échale Dale, dale, dale No sientas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó A ver este pequeño Háganse para atrás, pásame el garrote Pásame el garrote Muy bien, háganse para atrás Todos Dale, dale, dale No, recio, recio Porque si lo pierdes, pierdes el camino No, pégale Dale, recio, dale Dale, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó A ver este niño, pues, a ver este niño Háganse para atrás Háganse para atrás Todos Dale, dale, dale Dale No sientas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó Porque si lo pierdes colaje Porque comenzó a tener que ganar Y entonces lo encuentro sentarnos